El famoso caso de dos mujeres aristócratas en Versalles, en Francia, iban caminando, por ella de mucha plata, por su jardincito, esto es un caso famosísimo, y de repente empiezan a ver que el entorno cambia. O sea, el jardín que ella, con grandes laberintos y todo, que ella conocía desde chiquitita, comienza a cambiar y se empiezan a formar y empiezan a aparecer personas así. Como que pasan a otro lado. Y las personas eran de otra época, pese a que estas mujeres eran normalmente del siglo XIX, comienzan a ver gente aún más antigua. Y de repente empiezan así como que rarares, empiezan a juntar y dan el paseo completo, y llegan y el entorno vuelve a transformarse a lo que ellos conocían. Casos como ese, o como el de un señor que estaba en un motel, fíjese, y que estaba durmiendo, y que dice que de repente, así como el portal que contaba del hombre, dice que se formó un agujero en el centro, dice que así lo vio, dice que todas las cosas empezaron a ir por el hoyo. Era un motel, pero él estaba solo. Y entonces, y de repente dice que se agarra, se levanta en pelota, alcanza a abrir la puerta, y dice que toda la pieza, como el final de la película Poltergeist, ¿te acuerdas cuando la casa se empieza a comprimir? Y dice que se fueron todos contra la muralla, se fue él con la muralla, y se empezó a ir todos, alcanza a abrir la puerta, se fue, y después llamó a todos, que volvieron y estaba todo normal. No faltaba nada, pero él dice que claramente, que estaba durmiendo, era un hombre de negocio, así que piola, dice que todo se empezó a doblar y a irse por el cebollo. Pero ahorita los Simpsons, que también los meros... Claro, tengo una pregunta. Dígame. ¿Tú crees que esa es información que se sabe, y que es secreta, y que de alguna manera, porque todo lo que me estás contando, para mí es ficción, eso pasa solo en los bonitos, pasa solo en esas, perdón, esas como películas de princesas y de Disney, ¿cachai? Exacto, como épico fantástico. Más o menos eso. ¿Tú crees que lo quieren como mostrar por medio de estos moneditos, por ejemplo, sin que sea tan verídico? Mira, debo decir que estuve en un buen colegio, y fíjate que quizás a todo el mundo le pasaron esto, pero uno lo olvida. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en la estabilidad, que esta taza, yo cuando llegué el otro día va a estar ahí, ¿cierto? Porque nadie la mueve, siquiera nadie la mueve, las cosas permanecen en su lugar. Sin embargo, a nivel físico subatómico, las cosas no se comportan así como nosotros vemos las cosas todos los días. Y eso es física elemental. Por ejemplo, si yo tengo esta taza, y quiero verle el otro lado donde dice la red, simplemente tengo que girarla a 180 grados, ¿cierto? Sí. Pues bien, en la física cuántica, si yo tengo un objeto y lo quiero ver acá, tengo que hacerle dos vueltas para allá, una para allá y otra para acá. Funcionan las cosas de otra manera. Dos cosas pueden existir al mismo tiempo como una especie de manifestación futura de la misma. No es esa ficción. La física no puede juntar la teoría de la física cuántica con la física normal, porque si pudieran hacer eso, podrían hacer una ley para todo. Pero saben que las cosas que son de este tamaño, tienen un comportamiento, pero de las cosas de las que estamos hechos, funcionan de una forma muy distinta. ¿Y saben qué es lo más bonito que descubrieron? Que entre medio de los átomos, existe una cosa que se llama la nube de probabilidades. Y descubrieron que si es que uno piensa lo suficiente, y de ahí donde entra el secreto y cuantas otras cosas, los átomos, que son cosas no pensantes, están siempre esperándote con expectativa para hacerte caso. Y como diciendo, ¿en qué quieres que me convierta? En el universo. ¿En qué quieres que te ocurra? ¿Qué quieres que pase? Y si tú lo haces con la... El poder del pensamiento. Exactamente, las cosas confabulan para que pasen como a ti deseas que ocurra. Tú traes todo eso que tenés en la mente. Pero eso no lo dice ni un místico, ni un compadre así que te lee la mano, lo dicen científicos como la conferencia que regalamos el año pasado. No, científicos de una categoría así y altísima te dicen. Amigos míos, lo que dicen ciertas religiones y todas las cuestiones, dice el tipo de un hombre ciencias, es la pura verdad. La cosa funciona así, no tiene nada de magia, el universo funciona de esa manera. Y respecto a los universos paralelos, que es la teoría M, que volvió a estar en boga, pero yo la verdad que yo lo dudo un poquito, dice que existen muchos mundos donde existimos nosotros, pero con leve diferencia. Y esas leves diferencias se deben a que las distintas decisiones que tomamos, por ejemplo, Felipe es aquí un hombre periodista profesional que trabaja en este programa, casado con hijos, y en otra vida, por el puro hecho de que él, ay, sabés que mejor no, quiero pololear, que mejor quiero hacer una especialidad de mi profesión y voy a tomar un curso en España, no se casó y es un Felipe que no tiene hijos y es un Felipe que se quedó viviendo en España y haciendo otra cosa, y es futbolista, ponte tú. Entonces, y uno de esos genera... Malo, pero futbolista. Y genera cada decisión, supuestamente, genera un nuevo mundo parecido al que ya viviendo, pero con la diferencia. ¿Es como la película? ¿De la chica que se subió el tren y la que se quedó? Sí, señorita. Sí, señorita. ¿Y el control polólogo? Claro, claro. Si se subió el tren. Y yo en un estado metafórico, fíjate, que eso no se aleja de la realidad, porque cada decisión que tomamos construye la realidad inmediata que va a suceder. Claro, se va ramificando. Por eso es importante tener claras las cosas que uno decide. Pero, fíjense, un pequeño consejo que eso lo podemos hablar otro día. Aquel que sabe... Mira lo que yo te voy a decir. Es complicado. Trate de tomarlo así nomás, pero yo puedo dar fe de mi especialidad como es cine. Aquel que sabe y aquel que entiende no tiene decisiones. Solo le da. No decide. Solo los que dudan deciden. Es complicado. Pero otro día lo podemos hablar más completo. Oye, pero... Entonces, de hecho, perdón. Perdón, mira, te lo voy a decir. Hablemos de los gustos. Mira, hay un dicho que dice sobre gustos no hay nada escrito. ¿Cierto? Sí. La traducción, el significado tácito, eso significa que los gustos son cosas particulares y no hay nada escrito porque no está decidido que es bueno y malo. Pero también yo hago una segunda lectura que fue una invitación que me hizo el cine hasta Raúl Ruiz y es que sobre gustos no se puede escribir porque no hay ninguna verdad en ello. El que sabe no tiene gustos en un área porque no tiene que decidir. Por ejemplo, a alguien que le gusta el cine, como yo, no dice a mí me gusta el cine y los veo nomás porque a mí me gusta tanto el cine que a mí me gusta lo refinado. No, esa película de karate, no, a mí me gusta el cine. No, pues eso él no sabe. Él no sabe. Él está eligiendo. Él se segmentó. Él cortó un mundo de posibilidades. Cuando a uno le gusta algo, como cuando a uno le gusta la persona, le gusta el paquete completo, como venga. Absolutamente. El señor le viene con sus pros y sus contras. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es. Lo dijo John Cage, maestro de la música concreta. Si es que a ti no te gusta algo, el problema eres tú. Porque a ti te falta algo para que eso te guste. Nos preguntaron a través de Twitter si podíamos recomendar algún libro. Tú hablaste ahí de la física cuántica. Sí, de la teoría M. Amit Guzmami, que es un pensador indio, maravilloso. Exactamente. De una película muy conocida que es What the... Exactamente. Y que vino el año pasado y te regalamos entrada a nosotros. Te regalamos entrada. Yo tuve la oportunidad de ir a escucharlo en el centro de Chambala. Sí. Notable pensador. Y hay otro autor que se llama Brian Greene. Pueden buscar el libro que se llama El universo elegante, por si les interesa este tema. Exactamente. Tienen toda la razón. O también, haciendo acuso a la frase de Shakespeare que dice, que mi reino podría ser solo el interior de una nuez y sería feliz si no tuviera todas estas cosas. Si no fuera el príncipe de Dinamarca, Hamlet, y tendría todos estos problemas. Entonces se llama El universo en el nutshell. O sea, El universo dentro de una nuez, escrito por Stephen Hawking, que explica las teorías de cuerda, la teoría de M y todas las demás cosas. Y que somos realmente nosotros. ¿Y saben lo que somos? Somos lo mismo. Somos energía pensante. Punto. Somos cosas que vibran.